4.000 subs y dejan las pizzas, ¡jamás! ¡Jamás! Ah, y por cierto, lo de Facebook, que no, que yo, que en principio no tengo pensado irme a Facebook, o sea... Me contactaron el otro día para hacerme una oferta, supongo que sería por eso, porque te mandan el típico mail Oye, una reunión, no sé qué, pero es confidencial, tienes que firmar no en qué, no en cuánto Y es que, sinceramente, ni siquiera me he planteado tener una reunión con ellos porque... Porque no me apetece irme a Facebook, la verdad, o sea, es algo que no me llama la atención para nada, tío Si me llamase un poquito la atención, pues a lo mejor sí que podría valorarlo y tener una reunión con ellos Pero es que, no sé, ahora mismo la plataforma tal y como está a mí no me convence Y si a mí no me convence, mucho menos os va a convencer a vosotros, ¿sabes? A mis viewers Así que, de momento, nada No tengo pensado irme ni a Facebook ni de momento a ningún lado, ¿eh? Ahora Ahora